Todo el tiempo Tú me estuviste queriendo Brindándome amor Un amor bello y tierno Y mira como yo vine a pagar Lastimándote y haciéndote llorar No sé cómo yo Fui tan tonto y ciego Si tenía tu amor Sincero y verdadero Y aunque no merezca tu perdón Te necesito a mi lado amor ¿Qué será de mí? Y ahora en abre el hambre Si me puedes perdonar No se vuelve a repetir Jamás 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 No sé cómo yo Fui tan tonto y ciego Si tenía tu amor Si tenía tu amor ¿Qué será de mí? Y ahora en abre el hambre Si me puedes perdonar No se vuelve a repetir ¡Eh! 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 Y si tu amor me moriré Siento que me arrecazaré Yo sin tu amor no sé vivir Si no te tengo a mi lado Me voy a morir Y sin tu amor me moriré Siento que me arrecazaré Peleza por favor Que me muero Perdóname te quiero Siento que me arrecazaré Siento que me arrecazaré Me lleno perdido sin ti ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ay, me grita! Regresa junto a mí, te siento que entonces se acaba conmigo Me siento que la vida se me acaba amor, porque no estás aquí corazón Regresa junto a mí, te siento que entonces se acaba conmigo Todo yo te quiero junto a mí Regresa junto a mí, te siento que entonces se acaba conmigo Regresa junto a mí, te siento que entonces se acaba conmigo No vivo y quiero morir y me siento perdido sin ti Regresa junto a mí, te siento que entonces se acaba conmigo